Hoy estamos aquí en Buenas Tardes Diego Aguirre para entrevistar a la magnífica escritora Rosalía de Castro. Buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, Diego. Bueno, Rosalía, hoy has venido aquí para hablarnos un poco de tus obras y de tu vida como escritora en general. Efectivamente, Diego. Voy a hablar un poco de cómo es la vida de una escritora en el siglo XIX. Nos gustaría que empezaras contándonos todo desde el principio. Muy bien, Diego. Nací en la madrugada del 24 de febrero del año 1837, en Santiago de Compostela. Mi padre era el sacerdote José Martínez Biojo y mi madre, María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, una hedalga soltera y de escasos recursos económicos. Según me contó ella, fue bautizada a los pocos horas de nacer, en la capilla del Hospital Real. Háblanos un poco de tu vida literaria, de tus obras. Mi vida como poetisa y novelista española puede sonar muy maravillosa, pero en mi caso no lo es, ya que muchas de mis obras están escritas en gallego y otras en castellano. En el siglo XIX no era nada fácil escribir en gallego. La mayoría de la gente me considera junto al extraordinario Gustavo Adolfo Béquer como la precursora de la poesía española moderna. He sido un ácido cultivadora de la prosa, pero creo que he sobresalido más en el campo de la poesía, en el que hay dos obras clave, Cantares Gallegos y Folas Novas. ¿Puedes contarnos de qué trata cada obra? Por supuesto, Diego. La primera representa un canto colectivo, que sirvió de espejo a la comunidad gallega por emplearse su lengua. La segunda emplea el símbolo para expresar lo inefable y la progresificación de la más elevada poesía. ¿Has pensado en escribir una última obra? Nunca habrá una última. Siempre será penúltima. Perdón, Rosalía. No sé si te he entendido bien, pero has dicho que siempre será penúltima. ¿Podrías explicármelo? No se puede hablar del destino con exactitud. Siempre habrá algo más después de lo que hoy estemos haciendo. Entiendo, Rosalía. Ahora trabajas en alguna obra, o como has dicho, no sabes si escribirás algo más. Sí, Diego. Lo cierto es que ahora estoy escribiendo otra obra, a la que he llamado En las orillas del zar. En ella cuento mis últimos años. Está escrita en castellano. Y la escribo para que la gente sepa cómo fueron mis últimos días en este mundo. Bueno, Rosalía. Sabemos que estás casada y que tienes varios hijos. ¿Podrías contarnos esa etapa de tu vida? Por supuesto, Diego. Transcurría el año 1858, un 10 de octubre, en la iglesia parroquial de San Ildefonso, donde contraje matrimonio con Manuel Murgía. Él publicó mi folleto titulado La flor en la Iberia. Mi marido me animó bastante en mi quehacer literario y el que publicó la obra Cantares Gallegos. Un año después de casarnos, tuve a Alejandra. Después tuve a Aura, en el 1862, en el mismo año que falleció mi madre. En el 1871 tuve a los gemelos Galeo y Ovidio. A Mara, en el 1873. Adriana Honorato, en el 1875, que falleció a los 19 meses. Y Valentina, en el 1877, que nació muerta. Todos nacieron en Galicia. Evidentemente, la vida de escritora no es nada fácil. Para terminar, solo me queda pedirte algo que siempre he deseado. Escucharte recitando tu poesía favorita. No hay problema, Diego. Tu deseo se hará realidad. Además, recuerdo el día y el año en que lo escribí. Allá, en el año 1850, el 16 de abril, me encontraba en mi escritorio, con un papel en blanco, encima de él. Allí, solos, el folio en blanco y mi mente en blanco. Cuando, de repente, se llenó de inspiración, de la que surgió lo siguiente. Alma que vas huyendo de ti misma. ¿Qué buscas y se ensaltan las demás? Si secó en ti la fuente del consuelo. Secas todas las fuentes, has de hallar. ¿Qué hay en el cielo? Estrellas todavía. ¿Y hay en la tierra flores perfumadas? Sí, mas no son ya aquellas que tú amaste y te amaron desdichada. Muchas gracias, Rosalía, por esta tarde tan maravillosa que nos has hecho pasar a tu lado. Ha sido un placer. Espero verte pronto otra vez. De nada, Diego. El placer ha sido mío. Hasta otro día. Queridos radio oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Y recuerden, mañana, Dios mediante, estaremos aquí, a la misma hora, en su emisora favorita. Soy Alejandra Murgía de Castro, hija de Rosalía de Castro. Creo que hace unos años entrevistaste a mi madre. Así es, Alejandra. Siéntate, por favor. Gracias. Bueno, Diego, como ya sabrás, mi madre falleció hace unos días. Sí, lo sé. Te acompaño en el sentimiento. Gracias, Diego. Yo venía a decirte las palabras que dijo mi madre a la hora de morir, escritas en el relato de González Besada. ¿Querrías escucharlas? Sí, por favor. Recibió con fervor los santos sacramentos, recitando en voz baja sus predilectas oraciones. Encargó a sus hijos que más en los trabajos literarios, que reunidos y ordenados por ella misma, dejadas de publicar, dispuso se la enterrara en el cementerio de Adina. Y pidiendo un rama de pensamientos, la flor de su predilección, no bien se lo acercó, a los labios sufrió un ahogo que fue el comienzo de su agonía delirante. Y nublada la vista, me dijo, abre esa ventana, que quiero ver el mar. Y cerrando sus ojos para siempre, expiró. Desde el padrón donde murió mi madre, el 15 de julio de 1885, no puede verse el mar. Impresionan esas últimas palabras de una persona para quien el mar fue una perenne testación de suicidio. Gracias por ver el video.